¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo por fin el video sobre mi opinión acerca de estos productos nuevos para el cabello que son de la marca Cedal en colaboración con Yuya. Es de hecho la segunda colaboración que hacen, el primer producto la verdad es que no lo probé, pero ustedes me estuvieron pidiendo que probaran estos productos, entonces fue por eso que los compré. Así que si les interesa vamos a comenzar. Y bueno pues yo los compré en la tienda de Walmart. Yo asistí la semana pasada que fue así como los primeros días en los cuales ella avisó que estos productos saldrían al mercado. Y tomé una foto de hecho de los precios de los productos. El shampoo y el acondicionador cada uno me costaron $39.90 y la crema para peinar tiene un precio de $29.90. Me parece que sobre todo en el caso de la crema para peinar y el shampoo estaban en oferta, pero no sé si nada más hayan puesto así como estos para que los compres más, pero se supone que el precio normal de la crema es de $38.90 y del shampoo, no del acondicionador, solo del shampoo es de $53.00. Entonces en total pagué menos de $120.00 por los tres productos y cada uno contiene 650ml, cosa que me parece pues bastante adecuada para el precio, creo que es un precio bastante accesible y ya tengo usándolo aproximadamente una semana. De hecho el producto ya viene hasta esta parte de acá porque es bueno lo que le he bajado y este igual del acondicionador, pero el acondicionador tiene un color como más sólido, entonces casi se ve más de este porque el tono es un poco más tenue, es más este... se puede ver más la cantidad de producto. Bueno, el producto como tal dice Sedalba y Yuya con agua micelar y agua de arroz, nutrición micelar, y en la parte de enfrente dice cabello puro y nutrido sin sensación pesada. Por la parte de atrás podemos leer más o menos lo que nos prometen estos productos que dice la limpieza delicada de las micelas combinada con la nutrición del agua de arroz en una fórmula co-creada con Yuya harán que tu cabello se siente hidratado y puro sin sensación pesada. Hace una connotación de que solamente es con el uso conjunto del shampoo y del acondicionador. El agua micelar dice que realiza una limpieza efectiva y delicada a la vez sin dañar el cabello. Y por otra parte el agua de arroz es un ingrediente reconocido por sus vitaminas y poder antioxidante que da suavidad y brillo y nutrición al cabello. Así que yo ahorita actualmente no tenía mayor problema con la situación de mi cabello pero me realicé tres extracciones de color y una de coloración lo cual dejó mi cabello en pésimas condiciones y me volví a aplicar un tono castaño porque el cabello me quedó demasiado naranja. Les voy a dejar una foto por aquí. Y sinceramente no me gustó porque ya unas partes eran rubias, otras naranjas, otras naranjas muy muy claro. Entonces las tres extracciones, la decoloración y el tinte dejaron mi cabello en muy malas condiciones. Toda la parte de las puntas se pusieron así como blancas, como quemadas literal. Entonces me tomé un par de fotos de cómo estaban sobre todo las puntas y yo por eso necesitaba seguir utilizando mi shampoo y acondicionador. Pero como ya me habían pedido que lo utilizara dije bueno está bien voy a utilizarlo una vez y si veo que definitivamente no me está ayudando como con suavidad y apoyo al cabello tan dañado que tengo mejor voy a suspender y regreso otra vez al de Garnier. La verdad es que este producto dice que va a dar suavidad y sobre todo va a ser muy ligero para el cabello. Una cosa que me llama mucho la atención porque hay productos que te lo dejan muy pesado o sea le dejan una textura como apelmazada al cabello. Y apliqué primero el shampoo, después apliqué el acondicionador y el acondicionador me lo dejé actuar como por un periodo de 3 a 5 minutos y posteriormente me lo enjuagué. La crema para peinar solamente la utilicé en una ocasión y a pesar de que utilicé muy poquita sí se quedaba un ligero olor. Eso es algo que me gusta mucho porque el olor es muy agradable. Sí huele así como ligeramente a agua micelar, huele muy como suave. Eso me gustó. Y bueno pues cuando se secó mi cabello a pesar de que el cabello no estaba planchado sí se sentía muy suave y sobre todo con esa sensación ligera que aquí lo maneja sin sensación pesada. Sí o sea no se sentía así como cuando yo a veces me lo agarro se siente así como pasa esta cantidad de cabello y luego esta y con esto no. De hecho miren ustedes pueden visualizar en esta parte de aquí. Les hice ese clip antes de plancharme el cabello y después también así es como queda mi cabello. De hecho miren yo les voy a mostrar y sí la verdad es que se siente súper ligerito y no sé si ustedes vean el brillo que da en el cabello. Es tenue pero sí se nota. Una cosa de las que sí noté desde las primeras dos, tres ocasiones que me lo apliqué es el aspecto de la limpieza porque yo tengo un cuero cabelludo graso entonces acostumbro a lavar mi cabello un día sí y un día no y otro día sí y en el segundo día que no me lavo el cabello sí llego a veces a sentir sobre todo en las épocas de calor algo sucio. Se empieza a sentir sobre todo de esa parte pesado que como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver aquí no se hace volumen pero tampoco se siente pesado ni nada por el estilo y eso me gustó mucho porque con facilidad puedo pasar ese día completo sin lavar el cabello que ya saben que no es recomendable lavarlo diario y de todas maneras no siento esa parte sobre todo aquí pesada y la limpieza, o sea se siente limpio pero no se siente exageradamente limpio ni tampoco me sacó caspa. Yo lo sentí bastante bien a pesar de que el cabello estaba en unas condiciones no muy favorables no me esperaba estos resultados y están muy bien y de hecho ahorita les voy a enseñar mis puntas como es que a pesar de que se supone que debería de estar pues todo también quemado y así pues la verdad es que está bastante bien ya no se ven las puntas blancas ni nada de eso y en cuestión al olor no siento tanto que deje un aroma ustedes saben que soy una persona muy de aromas me gusta mucho que mi cabello se quede como impregnado con el olor de los productos que utilizo y no, en este caso más bien adopto el del protector de calor que utilizo el de Sally Beauty, el de Beyond the Sun y eso es algo que no me gustó tanto porque ustedes saben que yo utilizo la línea de Garnier no solamente por el apoyo que le da mi cabello sino también por la parte de que me lo deja así oliendo muy rico pero miren ahí ustedes pueden visualizar el brillo que le deja y la manejabilidad está muy muy suave no se siente así como todo estuve revisando la cuestión de las lavadas porque bueno como me acababa de pintar el cabello fue básicamente creo que al segundo día que me lo apliqué y este... sí sentía que se deslavaba el tono pero yo creo que en medida de algo es normal porque gradualmente conforme fue una lavada y otra fue saliendo menos y menos color de hecho ahorita pues ya en esta parte sobre todo de aquí se visualiza menos tonalidad que en esta parte de acá no me es muy funcional la crema no quiere decir que sea mala sino más bien que a mí no me es tan funcional pero si ustedes son por ejemplo de cabello rizado algo que sí noté el día que me lo apliqué es que me ayudó a reducir un poquito el frizz no fue una cosa demasiada pero sí un poco y sobre todo lo que más me gustó pues es el acabado que le deja la piel a la piel al cabello que la verdad es que sí me gustó muchísimo pero pues sí, yo sí lo recomiendo a mí, sí me gustó probablemente a ustedes les guste mucho en el sentido de que deja muy limpio el cabello y sobre todo lo deja con la sensación súper ultra ligera y bueno chicas pues eso ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que el video les sirva que les ayude y que ustedes se animen a comprar este producto ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia también lo puedo responder aquí abajito en la caja de comentarios yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video ¡Mua! ¡Bye!